Bantierra y la Asociación de Comercio de Tarazón han entregado dos nuevos premios dentro de la campaña de fidelización que la entidad bancaria lleva a cabo en la ciudad. Ana Cabrejas ha recogido el premio de una estancia en un spa para dos personas que le ha correspondido a su padre por comprar en íntim. Mientras, Ana Martínez ha sido la ganadora de un set de coctelería por pagar con su tarjeta Visa Tarazona en Altaea. Ambos premios corresponden a las compras de Navidad, aunque en el caso de la estancia de spa, es la tercera que se entrega en una campaña que se extenderá todo un año. El pasado mes de diciembre se presentaba la nueva imagen de la tarjeta Visa Tarazona de la entidad bancaria, que ya poseen más de 4.000 turiasonenses. La nueva tarjeta incluye una fotografía de la Catedral de Santa María de la Huerta y los nuevos logotipos de ACT y la entidad bancaria. Visa Tarazona se puso en marcha en 2001 y es gratuita, no tiene comisiones ni gastos para los clientes. Hoy estamos realizando la entrega del tercer premio del balneario, que ha correspondido a José Luis Cabrejas por una compra realizada en Intim y ha venido a recogerlo su hija María porque en estos momentos él está trabajando y no ha podido acudir. Y el set de coctel que teníamos pendiente de hacer el sorteo, aún con la cesta de Navidad que hicimos para diciembre, le ha correspondido a Ana Martínez, que lo ha obtenido por realizar una compra en el centro Altaea. Bueno, pues con motivo de fomentar el uso de nuestra nueva tarjeta, que ahora estamos en plena promoción, se entra en sorteo de una noche de balneario y hacemos sorteos todos los meses. Y lo del set de coctel fue porque fue algo que Bantierra quiso también incluir a la vez que la cesta de Navidad, que eso ya se hizo el sorteo en el mes pasado, en diciembre. Bantierra, como ya sabemos, es una entidad que colabora mucho con la asociación y en este caso, como estamos trabajando en la promoción de la nueva tarjeta, porque tenemos ahora nueva imagen, porque todos hemos cambiado de logos y hemos querido poner la imagen de la catedral, que en este momento es quizá lo más identificativo de la ciudad, pues bueno, desde la Asociación de Comercio se agradece todas estas colaboraciones que ellos quieren hacer con nosotros. Las ganadoras se han mostrado emocionadas y agradecidas por sus respectivos premios, aunque una de ellas ha acudido en representación de su padre. Bueno, pues nada, me ha llamado mi padre esta mañana a las 9, diciéndome que a ver si pudiera recoger un premio, porque ha coincidido que estaban los dos trabajando, van de mañana, y que les había tocado un premio a raíz de que él fue a comprar el regalo de Reyes a mi madre en la Intim, y le ha tocado regalo doble. Ahora le ha tocado regalo de Reyes, el que le compró, y el balneario. Así que muy contento, la verdad, que hace muchos años que no disfrutaban de unas vacaciones, y por lo menos se pueden escapar un fin de semana. Sí, es la primera vez, y ha sido una gran sorpresa, la verdad. Muy agradecida, ¿no? Muy agradecida, pues claro, un regalo es un regalo, y te hace mucha ilusión. Un regalo por pagar tus compras con la tarjeta. Con la tarjeta, eso, sí. ¿Dónde fue? En Altaea. Comprar en Tarazona con esta tarjeta tiene premio una noche de balneario esperadueño cada mes. Por cada compra de 30 euros pagada con la tarjeta de fidelización en los comercios asociados, se obtiene una participación para el sorteo.